Hola, ahora sí. Vale. Dale entonces. Ah, no, tiene que... Bueno. Adelante. Vale. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla del poder de la observabilidad en Machine Learning. Bien, daros las gracias por venir, que la hora a las tres para mí y la siesta me gusta mucho, así que agradezco el esfuerzo. Nos gustaría empezar dando las gracias tanto a la organización, a Plain, como a todos los sponsors y colaboradores, porque sin ellos estos eventos serían muy complicados. Y también las gracias por contar con nosotros para participar. Nos gustaría empezar hablando un poquito de qué pasa cuando todo va mal. No sé si hay aquí muchos data scientists, machine learnings derivados del nombre. Bueno, unos cuantos. Guay. Entonces, no sé si os pasa, ¿no? Pero a Cristian y a mí, cuando cogemos un proyecto de machine learning, lo empezamos como súper emocionados, haciendo las cosas con cuidado. Pues tenemos las reuniones con clientes o con la gente de negocio, si es de producto, para ver, oye, pues qué necesidad tenéis, no sé qué, qué queréis hacer, cómo os podemos ayudar. Luego cogemos los datos con todo el cariño del mundo y decimos, a ver, cómo vamos a tratar estos datos para el objetivo que queremos. Entrenamos el modelo, hacemos pruebas, metemos MLOps, porque sabemos que es súper, súper necesario. Pero, ¿qué pasa? Que aún así, que lo hacemos con todo el cariño del mundo, las cosas van mal, ¿no? Y empiezan los fuegos, oye, este modelo, ¿qué le pasa? Esto no sé qué. Y nosotros decimos, bueno, tranquilos, tenemos MLOps, podemos ver qué pasa. No, porque no tenemos observabilidad, no tenemos trazas, no tenemos forma de ver qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la mayor parte de los casos? O tendríamos que hacer, si no sabemos lo que vamos a contar en la charla, empezar todo el proyecto de cero, que si otra vez datos, que si el procesamiento. Entonces, un poco, esta charla surge de esa necesidad, ¿no? De la observabilidad en Machine Learning, cómo nos puede ayudar, no solo a detectar estos errores, sino a saber cómo poder evitarlos. Entonces, estamos hablando de Machine Learning, vimos que no hay muchos Data Scientist barra Machine Learning Engineers. Ah, perdón, vale. Bueno, somos Sara y Cristian, yo soy Engineering Manager y Machine Learning Engineer en Plain. Cristian también Machine Learning Engineer. Y nada, lo que os decía, a mí la siesta me gusta, ya veis que estoy ahí un poco dormida todavía y nada, somos los que os vamos a estropear la siesta, precisamente, ¿no? Entonces, lo que decíamos, vamos a ver un poco qué es Machine Learning. Como veis, le preguntamos a ChatGPT, Data Scientist y Machine Learning Engineers, no había muchos, pero gente que usó ChatGPT, ahí, ahí, bien, activos, activos. Entonces, bueno, Machine Learning nos dice, o sea, Machine Learning, ChatGPT, nos dice que el Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial que lo que hace es enseñarle, aunque no nos gusta mucho esa palabra a los Data Scientist, a los ordenadores de los datos para que puedan hacer predicciones sin que sean explícitamente programados para ello. No sé si estuvisteis en la charla de Rodri y María, verificamos que la información que nos daba era cierta, ¿eh? Entonces, estamos hablando de Machine Learning, nos gustaría hablaros de modelos que funcionan muy bien y otros, como veremos, que no tanto, para entender un poco por qué necesitamos todas estas técnicas de observabilidad. Aquí, yo creo que da igual que sepamos de Machine Learning o no, esto lo reconocemos todos, ¿no? Son las recomendaciones que nos hace Amazon. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Bueno, pues porque Amazon nos bombardea continuamente con recomendación, recomendaciones de Amazon, compra esto, compra esto, y acabamos picando. O sea, es un modelo que funciona muy, muy bien. De hecho, el 35% de los beneficios de Amazon vienen directamente de sus sistemas de recomendación. Pero, ¿qué pasa? Bueno, que no todo funciona siempre tan bien, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice que Amazon construyó una inteligencia artificial para ayudar a los recursos humanos a procesar los currículums y demás y discriminaba en contra de las mujeres. Es decir, que si Cristian y yo los dos aplicamos al mismo puesto de Amazon, con la misma experiencia, misma educación, todo, yo saldría discriminada por el simple hecho de ser mujer. Entonces, nosotros en nuestros modelos, en nuestros proyectos, queremos evitar que esto ocurra. Y es por eso que es importante, digamos, todo esto que os vamos a contar de observabilidad y qué cosas tenemos que tener en cuenta para que no pase. Vale, dentro de observabilidad, machine learning, que lo estamos repitiendo mucho, podemos aplicarlo a diferentes puntos, digamos, del flujo de machine learning. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno porque luego vamos a ir viendo dónde lo podemos aplicar, ¿no? Dentro del primer punto, la lógica de negocio, vendría a ser esas reuniones que tenemos, como os decíamos, con clientes o los equipos de producto que nos dicen un poco qué quieren conseguir. O sea, yo tengo este modelo y ¿qué es lo que espero? ¿Qué beneficio voy a obtener? Pues puede ser aumentar las ventas, en el caso de Amazon. Bueno, hacer que pases más tiempo en los posts de Instagram, en ese caso, ¿no? Que yo creo que lo consiguen, yo estoy así por lo menos. Luego, en este punto realmente es en el que la observabilidad pues tiene menos peso, ¿no? Porque es más tener claro los objetivos de negocio para luego aplicarlo en los siguientes pasos. El siguiente punto, la adquisición de los datos. Al final nosotros para los modelos vamos a necesitar tener un buen conjunto de datos y aquí es donde hacemos ese trabajo de, oye, pues que mis datos no estén sesgados, que representen la realidad de los datos para lo que quiero hacer, digamos. Luego pasaríamos al procesado de datos, donde los limpiamos para poder mandárselos al modelo. El penúltimo punto ya es el modelo, que es, vale, ya tengo mis datos limpios y demás, ya puedo empezar a entrenar el modelo y a evaluarlo para ver si funciona bien, si tengo buenas métricas o no. Y ya cuando este modelo funciona bien y tenemos buenas métricas, pasamos a la parte de despliegue. Aquí muchas veces, por ejemplo, los data scientists suelen estar más orientados a cacharrear, hacer las pruebas en local, ver si el modelo funciona o no, pero la parte de despliegue es también muy importante. ¿Por qué? Porque por cómo funciona, digamos, el flujo completo, hay una primera fase que se llama experimentación offline, que en lo que hacemos es, con estos datos que recogimos y demás, entrenamos nuestro modelo y vemos cómo funciona, digamos, sobre este conjunto de datos, un poco en local. Tenemos métricas como Acura, si en clasificación, R2 en regresión, y vemos si más o menos para nuestros datos funciona bien o no. Cuando funciona mal ya de primeras, pues seguimos hasta que tenemos una primera versión que decimos, vale, esto ya lo podemos quizás probar en un conjunto de usuarios, ¿no? Y eso es lo que pasa después, es la experimentación online. En la experimentación online lo que hacemos es desplegar, digamos, nuestro modelo en un conjunto pequeñito de usuarios. ¿Para qué? Pues para que si nuestras métricas, digamos, de frikis matemáticos funcionaban, ver si también funcionan con los objetivos de negocio. O sea, mi modelo funciona bien a nivel métricas, pero consigo realmente aumentar las ventas de los productos, que era lo que a mí me habían marcado. Pues esto es lo que hacemos en la fase de experimentación online con el A-B testing. Vemos cómo se comportan esos usuarios que tienen acceso al modelo desplegado y las consecuencias que el modelo tiene. En el caso de que sí que vemos que el KPI se está incrementando, o sea, el volumen de ventas se incrementa, lo desplegamos al total de usuarios. Y en caso contrario, volveríamos a la fase offline. Hasta aquí muy bonito, ¿no? Parece fácil, vale, funciona, lo despliego. Pero ¿qué pasa? Que los modelos con el tiempo se degradan. Aquí este ejemplo es un ejemplo, imaginaros que en los 80 decidimos entrenar un algoritmo para que nos recomendase outfits. Entonces, a día de hoy, si eso no se actualiza o no se tiene en cuenta, nos seguiría recomendando los outfits de las Spice Girls. ¿Quién le haría caso a este algoritmo? Nadie. Ah, bueno, hay gente animada, bien, bien. Vale, bueno, pero por lo general uno de no sé cuántos, uno entre 80. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el algoritmo se degrada con el tiempo, y con estas técnicas de observabilidad, lo que podemos hacer es detectar ese momento en el que el algoritmo se va a degradar y poder actuar a tiempo para que nos recomiende, pues, outfits ya más de moda. Vale. Realmente cuando hablamos de Machine Learning, sí que es verdad que, por lo general, viene de una rama, digamos, en la que la gente que ha trabajado en Machine Learning y los desarrolladores han trabajado completamente separados en origen. Es decir, se hablaba de Machine Learning, había gente investigando, haciendo modelos, y luego había algún momento que igual había alguien de desarrollo que era capaz de ponerlo en producción, vamos a decir. Por suerte, esto se va comprimiendo, ¿no? Y por eso ya salen perfiles nuevos, que le llamas Machine Engineer, Data Scientist, etcétera. Ya no sabemos qué significa cada uno, pero, bueno, salen estos perfiles híbridos o estas colaboraciones, digamos, en las que se intenta que todo sea parte del mismo proceso, que es el objetivo. Entonces, aquí vemos lo que sería un pipeline de operaciones de Machine Learning o MLOps, ¿no? Los que venís más del mundo del desarrollo reconoceréis la mayoría de las partes, ¿no? Entonces, por explicar un poco la diferencia que tenemos en qué consideramos MLOps y qué diferencias tiene con el flujo clásico de DevOps, os vamos explicando, ¿no? Como ha comentado Sara, hay una primera fase que es experimentación. Es decir, experimentación donde, bueno, digamos, cada una a su manera, pues prueba sus modelos nuevos, puede que hagas pruebas nuevas, incluso que sea algo más relacionado con la investigación, etcétera. Entonces, esto es algo un poco distinto. Y si partimos ya, digamos, de que ya tenemos el código en condiciones, no en un Jupyter Notebook, o sea, un código al que le podemos llamar código, vamos a decir, pues bueno, todos conocemos la parte de una pipeline de integración continua, es decir, pasamos ciertos teses, calidad del código, generamos artefactos, o sea, generamos una imagen Docker que después desplegaremos en un lado, etcétera. Y aquí es donde se complica o está la diferencia, ¿no? Cuando pensábamos en Machine Learning en general, decíamos, vale, ¿y cuál es este artefacto que íbamos a desplegar nosotros? Y la respuesta suele ser, joder, el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desplegar? Y esto es algo que luego veremos que no nos permite esta observabilidad. Entonces, lo que realmente nosotros desplegamos como gente que trabaja en Machine Learning o a lo que queremos llegar, es a desplegar un pipeline de automatización, o un pipeline de reentrenamiento, si nos suena más un poco la terminología. Este pipeline, a la vez, digamos, esta CD, que lo que hace es desplegar un pipeline, este pipeline realmente tiene otro despliegue, que es lo que nos desplegará, digamos, ese modelo, ¿no? Es decir, digamos que tenemos dos despliegues. Es decir, tenemos este pipeline que reentrena el modelo con el mismo código anterior, lo desplegamos, podemos hacer inferencia, predicciones del tipo que sea, da igual si texto, vídeo, etc. Y lo monitorizamos. Esta monitorización nos va a permitir ir al paso, no al inicial, sino al paso en el que hemos desplegado el pipeline de Machine Learning, un pipeline que funciona, que incluye todo lo que ha comentado Sara, y pues con nuevos datos podríamos actualizar el modelo, ¿para qué? Para que siga siendo usable, vamos a decir, o, pues en algunos casos, volver a experimentación, probar con nuevos modelos, etc. ¿Vale? Entonces, igual no se ve todo desde atrás, pero bueno, digamos que esto sería una arquitectura, digamos, o un pipeline mínimo de Machine Learning. Solo os vamos a centrar en esta parte de aquí, que es lo que ha comentado Sara, para los que no veis, pues bueno, incluye extracción de datos, validación de datos, preparación, entrenar el modelo, evaluarlo, desplegarlo, etc. Y entonces aquí es donde entra MLOps, digamos. MLOps, ¿qué nos da la capacidad? Como hemos desplegado este pipeline, nosotros tenemos la capacidad de conocer cuál ha sido el proceso completo de este modelo Machine Learning. Es decir, el modelo no va solo. El modelo va con todo lo que lo ha generado. Es decir, ya no estamos en ese punto en el que alguien me ha pasado un modelo por ahí, alguien lo ha desplegado, y de dónde sale esto, ¿no? Entonces ya digamos que tenemos... MLOps no es la observabilidad que queremos, pero sí que es la herramienta que necesitamos. Porque yo puedo estar haciendo predicciones que van mal, y como vienen de un pipeline que está todo bien articulado, que los componentes funcionan entre ellos, etc., puedo coger y ir hasta el punto inicial a ver si resulta que el error estaba en la extracción de datos. ¿Vale? Y entonces, para esto hemos dicho que la fase final, final, es cíclico, pero bueno, esta última primera fase sería la monitorización. En la monitorización, al final estamos evaluando una métrica, y lo que nosotros pretendemos, que hemos comentado antes, un modelo se va a degradar con el tiempo. Es decir, es inherente a los modelos de Machine Learning. No vas a tener un modelo, como ha comentado Sara en el ejemplo, que vaya a estar funcionando toda la vida. O sea, ojalá que sí, y ya nos lo comentaréis, pero en general no, porque al final viene de los datos. Entonces, sabemos que esto va a ocurrir. Si monitorizamos lo que está ocurriendo, nosotros queremos ser esa persona de arriba, ¿no? Que dice, joder, algo no está funcionando, vamos a actuar rápido, vamos a solucionar el problema, y todo perfecto. Vale, igual ha ido un par de días que no iba del todo correcto, pero bueno, es una degradación aceptable. La otra opción es que no monitoricemos nada y lleguemos ahí abajo, en cuyo caso, nos vamos a enterar de que algo está funcionando mal porque nos está chillando un cliente, porque nos está diciendo en la empresa que ya no le funciona y que hemos perdido a todo el mundo, y en ese momento podemos ir a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, pero cualquiera de los casos es peor. Uno de los casos es que te cuesta un montón arreglarlo, porque mira a qué punto hemos llegado, y el otro caso es que ya no puedas arreglarlo, o bien porque el problema es gigante, o bien porque has perdido ya tantos clientes, por ejemplo, que ya no hay vuelta atrás. La pérdida de confianza esa no tiene un punto. Entonces, nosotros con esta monitorización, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar decir, en el momento que vemos que hay una degradación de la métrica, podemos ir y decir, vale, ¿qué modelo está en predicción? Y podemos ir a todos los pasos anteriores que ha generado ese modelo, porque hemos generado una pipeline de manera automática. Será nuestro artefacto que hemos desplegado. Y podríamos ir a cualquiera de los pasos, analizarlos, etc. Con un poco de suerte, sabemos dónde ha fallado. Si es que ha fallado en una de las cajas particulares, lo lógico es que podemos detectar el punto en el que está ocurriendo el error, pero realmente un error en la avaliación del modelo de las métricas no tiene por qué venir en esa fase. Puede venir por la limpieza de datos, por ejemplo, etc. Entonces, nosotros lo que pretendemos es encontrar dónde realmente tenemos que atacar. Y aquí es donde entra la observabilidad en juego. Cuando hemos hablado de monitorización, hemos dicho, muy bien, analizamos, vemos que algo se está degradando y vamos a solucionarlo. Pero vamos a solucionar, ¿qué? Es decir, que el modelo está haciendo predicciones malas. No tiene por qué ser de la parte de predicción. Puede ser del entrenamiento del modelo, puede ser de la limpieza de datos, etc. Y refleja bastante bien la imagen, ¿no? Y es que la monitorización nos da la señal, pero la observabilidad es lo que nos da la capacidad de entrar abajo y de entender dónde tenemos que tocar o qué es lo que no está funcionando. De nuevo, hemos llamado al amigo ChatGPT y nos dice, bueno, pues nos define que la observabilidad es una propiedad de los sistemas, digamos, que lo que implica es esa habilidad de entender el comportamiento interno, que realmente es lo que nosotros queremos. Del sistema de Machine Learning. Cuando digo Machine Learning ya hablamos como sistema, no como modelo. Y a nivel de observabilidad, a nivel general, tenemos tres pilares. Los logs, las métricas y el traseo. A nivel de logs, pues bueno, en Machine Learning voy a hacer unos ejemplos. A nivel de logs podría ser, se ha empezado a entrenar el modelo, el modelo ha realizado una predicción, bueno, lo que se nos vaya ocurriendo. Es verdad que en general suele ser para detectar cosas malas, ¿no? La predicción ha fallado o los datos no son válidos, por ejemplo. Luego tendríamos las métricas. Para la gente que trabajamos en Métricas, o sea, en Machine Learning, perdón, las métricas es algo más usual, ¿no? Métricas de cómo funciona el modelo, acturas y, bueno, cualquier métrica que se nos ocurra. Además de esas métricas, que no dejan de ser agregados del funcionamiento, pues podríamos tener también del uso de la CPU o del uso de la GPU que está teniendo el modelo. Y lo importante, y aquí es donde también juega la capacidad que nos ha dado MLEOPS, es tener trazas, ¿vale? Estas trazas es lo que nos va a permitir, podemos utilizar distintas herramientas, podemos hacer lo que queramos, pero la idea es que evaluamos todo el proceso, no las cajas en particular. Entonces nosotros, digamos que estamos observando, estamos analizando todo el proceso, desde que limpiamos un dato hasta que hacemos una predicción, aunque ocurra tiempo después, ¿vale? La capacidad de volver atrás, adelante y analizar todo el hilo. Vale, hemos aprendido, bueno, hemos hablado, ¿no? De qué sería la observabilidad en Machine Learning, espero haberos convencido de que es interesante, ¿no? Entonces, por suerte para nosotros o mala suerte si nos toca la realidad, pues bueno, nos ha llegado una alerta, ¿no? Como la que hemos comentado antes. Nos ha venido alguien y nos ha dicho, oye, lo tuyo, eso que hiciste de Machine Learning va mal, ¿vale? No sé por qué, va mal. Vale, pues nada, vamos a ver qué ocurre. Y aquí la palabra clave siempre es reentrenamiento, ¿vale? Los que trabajamos en Machine Learning, reentrenamiento como magia para todo. Hemos entrenado el modelo con unos datos, reentrenamos, desplegamos, o sea, entrenamos, desplegamos y luego, bueno, pues reentrenamos el modelo con los nuevos datos. ¿Para mejorar el modelo hay que reentrenar? Sí. ¿Es la solución? A veces sí, a veces no. Si los datos que le estoy pasando tienen la misma calidad, si no son los adecuados, si traen los mismos problemas que teníamos antes o no se adecuan a la realidad, esto no se va a solucionar. Vas a tener un modelo más nuevo que funciona igual de mal. ¿Vale? Entonces, seguimos en las mismas. Se nos va acabando un poco el tiempo porque no hemos sido muy precavidos y no hemos aplicado todos los temas de observabilidad que nos hubiera gustado y entonces decimos, vale, vamos a ver qué podríamos aplicar o qué hemos aplicado nosotros como personas interesadas en observabilidad y que sabemos que esto podría ocurrir para, bueno, para solucionar el problema y como ha comentado Sara anteriormente, no tener que decir, mira, no sé qué está pasando aquí, voy a volver a tirar todo y te lo voy a hacer desde el principio. Parece una broma, pero eso ocurre porque hay veces que algo es tan grande que ya te sale mejor volver a empezarlo desde el principio. Entonces, la idea ahora es dar ciertas piezas que nos van a ayudar con esta observabilidad en Machine Learning como nosotros la entendemos. Lo primero, ¿no? Hablamos de métricas incluso en las charlas también, ¿eh? Métrica, 73, bueno, 74% accurate. Accurate así como métrica. ¿Vale? Resulta que nos están diciendo, oye, la métrica esa parece buena, pero es que se nos está yendo gente. Estamos perdiendo usuarios o la máquina lo que tenemos implementado está funcionando mal, etc. Y decimos, vale, claro, las métricas no dejan de ser agregadas. Y nosotros tenemos la capacidad y deberíamos poder tener esa capacidad e implementarla de analizar estas métricas por subgrupos. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí, no? Un ejemplo claro, tengo el 74% de Akurashi, pero es que tengo un subgrupo que tiene un 42%. Esos van fuera. Esos tienen una pérdida total de confianza en el sistema de Machine Learning que nosotros tenemos y esa gente va a caer. O sea, va a dejar de utilizarlo. No es gente que digas, tiene un 74% o incluso un poco menos que se va a quedar porque nos gusta mucho. Esa gente va fuera. Entonces, es muy importante realizar este análisis estratificado de las métricas. Se puede hacer de distintas maneras. Porque aquí lo tenemos muy fácil, ¿no? Teníamos una tabla cuadrada, los dividimos. La realidad es que los modelos de Machine Learning se basan en un montón de variables en general. Entonces, bueno, pues hay técnicas como árboles, en la que, bueno, pues intentamos separar los subgrupos en la mayor separabilidad posible para poder analizar, pues por ejemplo, que hay cierto grupo hay en el que se están cometiendo todos los errores. Entonces, igual tenemos que añadir datos sobre esa gente para que el modelo funcione mejor sobre ellos, etcétera, ¿no? Ahí sin las técnicas, esta del árbol de decisión es una de ellas. Vale. Pues estamos viendo que hay un montón de errores, ¿no? Que podríamos decir, oye, pues hay que identificarlos de alguna forma. Ayer justo hablando con un compi de desarrollo nos decía, claro, nosotros, pues eso, traceamos y demás para ver, pues la performance, si hay algún error, pero es que nosotros todos estos errores que estamos cometiendo tenemos que identificarlos porque tienen un impacto real en las personas, ¿no? Como los ejemplos que estaba poniendo Christian, que puede, pues, afectar a un colectivo un poco discriminado, o bueno, un poco discriminado. Entonces, hay técnicas de explicabilidad que también entran dentro de esta observabilidad de los modelos, ¿no? Porque si nosotros vamos a poner un modelo en producción que nos va a afectar, porque está en Instagram, está en Twitter, está en todas partes, tenemos que tener cuidado porque va a afectar a las personas. Entonces, estas técnicas de explicabilidad de las que vamos a hablar ahora con ejemplitos para que veáis en cuántos datos diferentes se pueden usar, son muy importantes precisamente para evitar, pues, este tipo de sesgos o errores en los que podemos incurrir, ¿no? Dentro de la explicabilidad se diferencian, pues, dos grandes grupos de modelos, digamos, por una parte los de caja transparente, que serían esos en los que lo que pasa dentro del modelo es fácilmente interpretable por el humano, como podrían ser, pues, regresiones lineales, el knife-bages, etc. Aquí, por ejemplo, un ejemplo fácil es como lo que hacíamos en el cole, ¿no? Teníamos dos puntos y nos decían calcular la pendiente de esta recta. Pues, eso lo podemos calcular nosotros, podemos entender qué pasa dentro del modelo. Y luego están los modelos de caja negra, que serían, pues, los de deep learning, en los que hay unos datos de entrada, pasan cosas dentro y hay unos datos de salida, pero nosotros no tenemos, a priori, ahora veremos que sí, esa visibilidad de qué está pasando dentro, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de explicabilidad hay? Hay dos tipos grandes de explicabilidad. Explicabilidad global, que lo que hace es responder a la pregunta de, oye, ¿me puedo fiar de este modelo? Que esto se suele usar en la fase que comentábamos antes de experimentación offline. O sea, yo ya no voy a poner un modelo en producción del que yo ya sé que no me puedo fiar, porque la lío, vamos. Y luego está la explicación local, que es, oye, ¿me puedo fiar de esta predicción concreta que el modelo está haciendo? Y esta parece que es menos importante que la anterior, pero sí que tiene como su importancia, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es, los bancos, a la hora de hacer préstamos, sí que se les permite usar inteligencia artificial o modelos de Machine Learning, siempre y cuando puedan justificar el porqué de la decisión, ¿no? Por ejemplo, para solicitar un préstamo, pues pueden pasarlo por un modelo de Machine Learning, pero luego tienen que ser capaces de decir, oye, pues el modelo dijo sí o no, por esto, esto y lo otro. Entonces, son un poco los tipos de explicabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlos. Este es un algoritmo que va a diferenciar, ¿no? Si en la foto tenemos un husky o un lobo. Entonces, vamos a suponer que en la fase de experimentación offline lo petamos, porque Cristian y yo somos muy cracks, y tenemos unas métricas altísimas, y decimos, venga, para adelante, vamos a ponerlo ahí, que lo use todo el mundo. Y nos pasan esta imagen. Entonces, esta imagen, pues, tiene bastante repercusión, porque el modelo, en vez de un husky, va a decir que es un lobo. Y la gente empieza a subirlo a Twitter, quejándose en plan, oye, menú de aplicación hicisteis, funciona fatal. Claro, Cristian y yo, en la fase de experimentación, tendríamos que haber dicho, ¿qué pasa aquí? Y si lo hubiésemos hecho, con estas técnicas de explicabilidad, en este caso slime, habríamos visto en qué se está fijando nuestro modelo. O sea, ¿nos podemos fiar del modelo? Pues, en este ejemplo, si este es el dato de entrada, el modelo nos dice, hey, que me estoy fijando en esto. ¿En qué se fija? El husky como que le da un poco igual, ¿no? Se fija en si hay nieve o no. Entonces, por ejemplo, esto pone en evidencia que en el conjunto de datos puede haber sesgos. En este caso, en el paper del algoritmo este que comentamos, de Lime, lo que pasaba era que todas las fotos en las que había lobos, había nieve. Entonces, ¿qué pasó? Que el modelo, en vez de diferenciar si hay husky o hay lobo, lo que aprendió es a diferenciar si hay nieve o no hay nieve. Entonces, si nosotros en la fase de experimentación offline aplicamos esta técnica, ya podríamos haber dicho, oye, hay que volver a coger el conjunto de datos, porque si no, el modelo no va a estar aprendiendo. Hay la leyenda urbana, bueno, la última vez que lo viera leyenda urbana, que el Pentágono, ¿no?, tenían también un conjunto de datos con tanques y lo que pasaba era algo parecido, es como un poco para evidenciar también los sesgos en los datos. Que tenían un modelo para detectar si había o no un tanque y ¿qué pasaba? Que en todas las imágenes en las que había tanques, el día estaba nublado. Entonces, el modelo, otra vez, no aprendió a diferenciar tanque de no tanque, sino nublado de día soleado. Entonces, ahí, pues, depende de dónde vivas, te viene mejor o peor. Otro ejemplo, también con imágenes, es este. Este es detección de mamografía, o sea, de cáncer en mamografías con inteligencia artificial. La imagen de la izquierda es en lo que se fija un oncólogo para detectar si puede haber cáncer de mama o no. La imagen de la derecha es en lo que se está fijando el modelo. Entonces, si nos fijamos realmente las flechitas que nos señala el oncólogo, coincide bastante con las que se centra nuestro modelo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, no me importaría que para detectar cáncer de mama se usase mientras que luego lo revise el oncólogo. Entonces, gracias a que tenemos esta parte de explicabilidad, podemos ver qué está pasando y si el modelo realmente tiene sentido o no. Otro ejemplo con contexto es este que tenemos aquí. Ponemos este para evidenciar cómo estas técnicas también nos permiten elegir, digamos, entre dos modelos que funcionan bien. Este es un ejemplo que lo que pretende es clasificar el texto según se hable de ateísmo o cristianismo. Entonces, vemos que los dos acierta, que el texto no habla de cristianismo en ninguno de ellos y vamos a suponer que tienen exactamente la misma métrica, un 80%, por ejemplo. ¿De cuál os fiaríais más? ¿Del de la izquierda o del de la derecha? ¿Izquierda? ¿Vale? ¿Derecha? Menos manos. ¿Del de la izquierda, no? Porque si estamos hablando de cristianismo, ateísmo, si nos fijamos en el de la izquierda, sí que mira, pues, oye, detecto la palabra Dios y soy capaz de decirte que no está relacionada con el contexto cristianismo. Y ya por último, aquí tenemos la parte de explicabilidad local que decíamos que esta, pues, tiene más sentido a la hora de hacer inferencia en producción, ¿no? Lo que comentábamos un poco. Yo tengo mi predicción para mí misma y veo cómo el modelo está usando las variables para hacer esa predicción. Entonces, en este caso es para predecir el precio de casas en California. En el eje X está el precio, creo que en 100.000 y en el eje Y, pues, tenemos las diferentes variables. Entonces, aquí vemos el peso que tiene la variable para dar la predicción que da. En este caso, pues, un millón 124.000 y vemos que lo que más influye es la longitud. Que esto se tiene, bueno, en cuenta con respecto a la media. Entonces, bueno, aquí vemos un poco, ¿no?, de, que también yo creo que da un poco de tranquilidad decir, vale, hay modelos pero sí que se está teniendo en cuenta, digamos, que lo que predicen es realmente lo que nosotros queremos y no como en el caso del husky y del lobo. Vale. Si os dais cuenta cuando ha hablado Sara ha hecho una diferenciación clara entre qué se puede medir en la hora de entrenamiento y qué se puede medir a la hora de predicción. Y la realidad es que muchas veces si vemos el proceso, pues, sí, hemos entrenado el modelo, realizamos predicciones y se las entregamos a un cliente, vamos a decir. Estamos simplificando al cliente, pero bueno, podría ser en máquinas o en lo que fuera. Entonces, ¿qué ocurre? En el mejor de los casos tenemos una forma de recoger feedback directa cuando hacemos una predicción. Ese es en el mejor de los casos y nos contestan de vez en cuando con lo que podemos recoger ese feedback para actualizar el modelo. Yo con el mejor de los casos y aún así no es perfecto porque bueno, cuando, no sé vosotros, pero cuando entras a una página o lo que sé, te recomienda algo y te pone ¿te ha gustado la recomendación? ¿Sí o no? Pues ahí, según donde sea, hay gente que solo lo hace cuando le ha gustado, hay gente que solo lo hace cuando no le ha gustado nada, etc. Es un feedback que ya de por sí es mejor que nada pero hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser realista porque la gente no está obligada realmente a dar feedback. Eso es en el mejor de los casos. En el caso más habitual, nosotros estamos interactuando siempre con sistemas de Machine Learning hoy en día. Sara ha puesto algún ejemplo, hay muchísimos más, seguro que conocéis un montón. Y realmente el feedback no llega de manera directa. Es decir, podemos tener un feedback que se recoge a la larga porque hemos visto si las compras han aumentado, etc. Puede ser un feedback que nos llega cuando hacemos cierta encuesta o cuando rellenamos un dataset nuevo y contratamos a gente para rellenar esos datasets. Lo importante aquí es saber que porque nosotros hagamos una predicción realmente una inferencia no vamos a saber si es correcta o no aunque tengamos mecanismos para intentar averiguarlo. Entonces, ese es el problema del feedback cuando desplegamos algo en producción. Pero nosotros tenemos que tener una capacidad de decir oye, algo no está funcionando bien antes de que nos demos cuenta de que ya el sistema no vale para nada. Entonces, una forma interesante sería la del data drift. Cuando hablamos de data drift hablamos de cómo está variando la distribución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros entrenamos un modelo lo desplegamos y seguía cierta distribución por simplificar vamos a decir que clasificaba en sí o no y realmente el 50% eran sí y el 50% no es y realmente vamos viendo que con el tiempo lo observamos tres meses después y decimos oye, está prediciendo el 20% sí es y el 80% no es. eso ya tiene que ser un indicador de que algo no está funcionando correctamente. Es decir, como poco los datos están cambiando y por ahora funciona bien pero a largo plazo no, porque significa que nuestro modelo está realizando predicciones muy distintas a cuando lo entrenamos. Esto puede ser para las predicciones, puede ser para los datos de entrada, pues por ejemplo, si estamos realizando predicciones y decimos los datos que nos están entrando de entrada ahora en predicción, es decir, en lo que nos basamos para hacer la predicción son muy distintos a cuando lo entrenamos. Estamos viendo que había una distribución inicial y con el tiempo hay distintas métricas como la divergencia de KL, etc. Estamos viendo que, oye, difiere mucho de la original con la que lo entrenamos. Pues imagínate, un ejemplo claro puede ser que yo he entrenado un modelo con datos de un país y lo he desplegado en, bueno, simplemente lo he desplegado en el país y ahora hay usuarios nuevos a los que le están haciendo predicciones. Hay un cambio de distribución clara que obviamente nos va a alertar de que es bastante probable que nuestro modelo empiece ya esté fallando pero que perdamos toda esa confianza que habíamos ganado en el modelo. Luego hay un caso distinto que es cuando tenemos etiquetas que es lo que queremos. No siempre las tenemos pero si tenemos etiquetas, si hemos clasificado algo y ya tenemos el feedback directo o tenemos nuevos datos. Y sería el drift de concepto en el sentido de aquí lo que ha cambiado no es la distribución de unos datos de entrada o la distribución de las predicciones que nos da sino la distribución entre la relación de las entradas y las salidas. Es decir, aquí casi siempre utilizo siempre prácticamente un ejemplo de predicción en el que estamos pensando. Supongamos que tenemos un clasificador de spam. Es decir, llega un email y es spam o no. Cuando nosotros entramos el modelo muchos años atrás o cuando a mí me llegaban mensajes de spam tú sabías o un modelo podría llegar a inferir que algo era spam si estaba todo en mayúsculas. Si los nombres de hola soy y no sé quién venían sin apellido. Si había palabras mágicas como príncipe y heredero y premio ese tipo de cosas. Sin embargo, si desplegamos o sea, si seguimos con ese modelo no es que los datos de entrada hayan cambiado es decir, que los mensajes sean distintos que también ocurre sino que realmente la relación ha cambiado. Es decir, ahora mismo que algo sea spam o no spam salvo en casos puntuales no lo determinan esas cosas. Es decir, ha evolucionado mucho. Entonces ahí es cuando entramos en un drift de concepto que es cuando no están alineadas los datos de entrada con los de salida. Aquí tendremos que volver a actualizar el modelo tenemos datos nuevos lo evaluamos lo detectamos y entrenamos un nuevo modelo. El nuevo modelo será más sofisticado y se basará en patrones mucho más complejos adaptados a la actualidad. Y sí que nos gustaría antes de acabar también cuando hablamos de data drift que es una palabra que está bastante de moda hoy en día sobre todo cuando hablas de observabilidad monitorización etc. Parece ya que nos olvidamos de ciertas cosas y es data drift y parece que todo es data drift. Por ejemplo si nosotros entrenamos un modelo y cuando validamos ese modelo tenemos una métrica por ejemplo de Acuras por decir una del 96% y lo desplegamos y al día siguiente en producción tiene una métrica del 78% esto no es data drift. El data drift lo que hemos dicho a lo largo de la charla es que es algo que se va degradando con el tiempo es decir ¿por qué? Porque digamos que la sociedad evoluciona y la información cambia. Entonces por ejemplo en el caso anterior que hemos mencionado un caso más sería cuando estamos hablando de e-commerce por ejemplo cuando estamos hablando de e-commerce igual hace unos años para detectar si alguien iba a comprar online solo necesitabas una variable que era decir si era joven o no era joven hoy en día ese modelo no tiene ningún sentido porque compra todo el mundo entonces es un ejemplo que no quería pasar por alto de drift de concepto ahora mismo pues habría muchas más variables porque yo creo que prácticamente todo el mundo compra online y serán otros factores lo que lo determinen y como iba diciendo en este punto si lo que ocurre es un cambio radical de cuando nosotros despegamos el modelo directamente la métrica que estamos utilizando ha fallado no nos olvidemos que que tenemos que tener en cuenta la experimentación que hemos hecho es decir no todo es data drift si nos ocurre este caso probablemente pues tengamos que ver que no hemos diseñado el experimento correctamente que estamos utilizando datos que ya tienen la etiqueta puesta que no hemos separado bien los datos y estamos evaluando con datos muy del pasado mientras que los estamos entrenando con algunos más del presente etcétera entonces eso es que no hemos diseñado el experimento correctamente es un poco incidir en que no todo va a ser data drift y obviamente las técnicas para subsanarlo no van a ser las mismas y por poner un poco todo unas conclusiones lo que hemos visto al final son patas de como nosotros desde Machine Learning vemos la observabilidad o que elementos aparte de lo que ya existe que elementos nuevos tenemos que considerar para poder decir oye tenemos un sistema observable es decir voy a ser capaz de resolver los problemas haciendo hincapié en donde están ocurriendo de una manera sencilla atacar el problema desde raíz y detectarlo porque al final estos sistemas son gigantes entonces lo que hemos al final dado son varias técnicas distintas obviamente hay muchísimas más y aquí sí que como hemos dicho al principio es importante también que cada vez se junte más esta parte de la gente que viene más del mundo de desarrollo ya no digo que estén sino que vienen más del mundo de desarrollo que vienen más del mundo Machine Learning como podemos ser como podemos ser nosotros y que al final no sean dos mundos separados sino pues que con este tipo de cosas vayamos haciendo vayamos haciendo algo que sea conjunto y que bueno pues que todos tengamos los beneficios del software no solo los que vienen de la parte del desarrollo muchísimas gracias si tenéis cualquier duda o si os ha gustado la charla o lo que sea nos vais a tener por aquí hasta que cierre esto y si no pues siempre nos podéis encontrar con arroba sarabarrojasaluis o cecarballolozano para cualquier duda incluso mejora de la charla o lo que sea muchas gracias a todo el mundo gracias no sé si hay alguna duda por ahí ah vale guay guay bueno yo os quería preguntar muchas veces si utilizan los términos observabilidad explicabilidad interpretabilidad como a mí a veces me da la sensación de que de forma indistinta como si fueran todos iguales y por si teníais algún matiz que quisierais o que pudierais puntualizar sobre cada uno en qué los diferenciaríais sobre cuáles has dicho sobre observabilidad explicabilidad y luego interpretabilidad vale o sea entre observabilidad y explicabilidad e interpretabilidad la diferencia es que la explicabilidad y la interpretabilidad lo que nos dan es ese mecanismo para poder observar realmente o sea lo que nos está diciendo es oye nuestro sistema de más e-learning está fallando y somos capaces de detectarlo ¿por qué? porque estamos el ejemplo que ha puesto Sara si estamos haciendo ciertas predicciones y realmente se está fijando en lo que no toca tenemos el fallo y eso es gracias a poder explicar lo que está haciendo nuestro modelo e interpretarlo sí luego la parte que dice es interpretabilidad explicabilidad yo creo que tanto explicabilidad como interpretabilidad van muy de la mano o sea sí que es verdad que observabilidad engloba las otras dos dentro de observabilidad pues lo que comentábamos los logs las trazas las métricas entra dentro de observabilidad e interpretabilidad o sea observabilidad interpretabilidad y explicabilidad pero sí que creo que interpretabilidad pues eso es que lo que comentábamos que el modelo sea interpretable que podamos interpretar que pasa por ejemplo en estadística sí que se ve claro con análisis de sensibilidad o sea los podemos interpretar y explicabilidad es más podemos explicar la predicción del modelo no sé si te contesta eso la duda sí 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 y luego otra pregunta no me alargo siempre la única forma de cuando encuentras un concept drift la única forma de afrontarlo siempre es reentrenando el modelo de ese cero o hay alguna forma de adaptar el modelo con los nuevos datos que has recogido el nuevo feedback digamos ahí al final yo creo que bueno no sé Cristian con un fine tuning por ejemplo que yo tengo mi modelo entrenado pero el fine tuning ya me va a entrenar ajustar como los últimos pesos al final pues sería un data drift concept drift depende un poco de la iba a decir gravedad pero de lo extremo que sea este concept drift también puedes ir mitigando el concept drift paso a paso pero claro si es algo de golpe o si llevas tiempo sin hacerlo pues lógicamente acabará siendo un entrenamiento más desde cero gracias buenas yo tenía una pregunta y es hemos comentado antes que la idea es desplegar digamos el pipeline completo desde la adquisición de datos el entrenamiento y la actualización del modelo la pregunta es ¿es mejor lanzar este pipeline de forma o sea periódicamente cada equis tiempo o solamente cuando se ve que ha habido algún problema como se ha comentado monitorizando el modelo y demás dices desplegar el pipeline de reentrenamiento o correr el pipeline de reentrenamiento correr el pipeline de reentrenamiento aquí bueno yo creo que depende también de de negocio al final o sea quiero decir el business understanding que bueno queda para otra charla entera es lo que lo va a determinar si nosotros sabemos que los modelos se quedan obsoletos muy rápidos pues realmente no tiene sentido esperar a que haya una alerta sino que sabemos lo hemos evaluado lo hemos analizado y lanzaremos reentrenamientos si es algo más a largo plazo pues dependerá un poco de cuando detectemos alertas es un poco depende del negocio lo que pida un poco digamos el sistema de machine learning para seguir funcionando correctamente también por ejemplo la granularidad del dato porque si tenemos un modelo entrenado con milisegundos pues igual sí que la periodicidad de reentrenamiento va a ser más alta que si es un modelo entrenado con datos mensuales por ejemplo entonces sí que depende un poco la lógica de negocio que al final son los que van a tener más contexto y nosotros por ejemplo en el día a día con los pipelines de reentrenamiento sí que intentamos hablar con ellos de oye pues cada cuánto vais a querer o creéis que tiene sentido reentrenarlo y luego eso pues siempre puedes cambiar digamos la frecuencia pero sí que necesitamos ese input de su parte que son los que tienen más contexto digamos vale muchas gracias nada última oportunidad vale pues lo dicho estamos por aquí cualquier otra duda que nos surja ahí estamos muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos